y siempre ha tenido muy buena acogida y de ahí ha surgido la idea de sacar un grupo de 26 capítulos, o sea la mitad de la serie que yo tengo, tengo 52 medias horas y salen dos packs, este es el primero que reúne 5 DVD y cada uno tiene 5 capítulos incluye inclusive una novedad que me lo ha pedido mucha gente que son los primeros capítulos que filmamos en blanco y negro de Ijitu no estaba todavía la televisión en color y empezamos a pedido de Guarmestre que empezáramos a hacerlo en color porque aunque salían en blanco y negro, el color iba a venir en el año 50 y pico evidentemente al año siguiente ya estaban saliendo pero los primeros que hicimos, los 5 o 6 primeros capítulos de media hora fueron realizados en blanco y negro ¿Y vos quién sos, Nenitus? No me llamo Nenitus, me llamo Ijitus Está bien, Nenitus Nos llama el profesor Nebrus por el Pucho Radio Hola jefe, tengo un trabajito para ustedes Tengo una duda mía, es particular Larguirucho, Pucho y Serrucho Son los únicos que son animales, son ratones, son perros, ¿qué son? Era una trilogía, eran tres ratones, Larguirucho, Serrucho y Pucho Nada más que haciendo la historieta nos dimos cuenta que Larguirucho podía ser un hombre común, una persona normal Entonces, ¿por qué iba a estar al servicio de negro? Entonces, cuando se enojaba con negro, se iba con Ijitus Era un poquito de... al sol que más caliente Y eso nos hacía reír Y bueno, de ahí surgió la personalidad en definitiva que tomó Larguirucho Y ahora, empieza la repartija Una moneda para ti, otra para ti, y él para mí Más de pronto ¡Ábreme en nombre de la ley! Otra duda personal que tengo ¿Qué significa ojalá, ojalita y ojalata, chuculita, chuculata? Típica frase con la que terminaba Ijitus siempre que venía la moraleja Bueno, siempre he tratado de buscarle un cierre final A lo mismo que cuando teníamos la serie de Antichit y Antifrán Que decía, intinglu, chinglu y uu, uu Era como una palabra fin El equivalente nada más que el fin Es tan usado que ya no... Entonces, buscarle un refrán que dijera algo Y que tuviera una cierta música Chuculita, chuculata, uu, uu Choco, 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 choco ¿Cuál es su personaje favorito de toda su creación? Si tuviera que definirme, yo diría que el que me dio más oportunidades fue Pipi El lingerita Pipi Quizás porque yo en ese momento que lo dibujaba Yo me sentía un lingerita Me sentía a los 19, 20 años Solo en una ciudad grande como Buenos Aires Hasta que logré formar mi ambiente Mi peña de amigos Y quizás por eso que sea el origen Donde ahí nació Calculin Nació Oaki Nació Tejitus Fue el momento donde quizás yo En esa época estaba estudiando arquitectura Y... Una época de mucha creatividad Debe ser una gran idea Le sale humo de la cabeza ¡Tarde retonto! No voy a hacerse pimporotear por la cancha Nada más fuerte Que no te escucho Bueno, agradezco mucho Ustedes, yo sé que no da muchas entrevistas ¿Cuántas entrevistas dio? ¿Muchas entrevistas para televisión? Bueno, es que realmente Soy tímido Y me cuesta mucho trabajo Este... Me gusta más expresarme con el dibujo Lembra ¡GenRE! Nos vemos